María Isabel Rodríguez nació el 5 de noviembre de 1922 en el barrio Concepción de San Salvador. Según la familia, desde muy pequeña mostró la aptitud de servicio y el deseo por transmitir sus conocimientos y fue precisamente lo que la motivó a dedicar su vida a los campos de la investigación científica y la educación. Rodríguez fue una de las primeras mujeres en graduarse de la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador. Posteriormente, cursó dos posgrados, uno en cardiología y otro en ciencias fisiológicas en el Instituto de Cardiología de México. Y para el año 1999, la experta en salud se convertiría en la primera mujer que desempeñaría el cargo de rectora de la UES. Su trayectoria destaca en lograr cargos públicos después de los 70 años de edad, pues luego de liderar la Universidad de El Salvador en dos ocasiones, se convirtió en ministra de salud a los 87 y asesora de la salud y educación a los 92. Durante 20 años, fue representante de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, y la Organización Mundial de la Salud, lo que le permitió apoyar el desarrollo de recursos humanos en México, República Dominicana, Venezuela, Cuba, Haití y otros países latinoamericanos, y fue artífice en la creación del Programa de Formación de la Salud de la OPS. Rodríguez ha recibido importantes reconocimientos internacionales y nacionales por su labor profesional y ha publicado más de un centenar de artículos en español y en inglés sobre la ciencia y educación. Las felicitaciones por los 100 años no se hicieron esperar en redes sociales. Entre los elogios, destaca el ministro Francisco Alaví, quien reconoció el aporte en temas de salud pública en el país, y la Universidad de El Salvador, por su trayectoria y el apoyo al Centro de Estudios Superiores. Informo para Noticiero Hechos, Jennifer Flores.